Música Otra vez brother, después de tantos años Va a ser buenísimo este reencuentro Para la gente, la gente lo va a gozar mucho Es más, te tengo una sorpresa Música Música Regálame tu amor en primavera O la sombra de tus ojos O tu tierno corazón Música Regálame un poquito de tu vida Que me aliente, me consuela Cuando estoy lejos de ti Comprende que a tu lado soy dichoso Que no hay nada más hermoso Que poderte acariciar Tu ausencia me desvela cada noche Ya mi vida es un lamento Ya no puedo llorar más Regálame una lágrima siquiera Porque necesito tener algo de ti Regálame tu amor por un instante Que un sentimiento así No hay quien lo aguante Solo te pido mujer Un poquito de tu vida Mi corazón por ti funciona Mi alma por ti suspira Regálame tu amor por un instante Que un sentimiento así No hay quien lo aguante Y es que quisiera despertar El niño que hay en ti Y poderle mostrar Todo el orgullo que yo llevo Dentro de mí Música Increíble que hace solo dos segundos No sabía que era desearte De como Dios te trajo al mundo Oh, como explicarte Que al tercer segundo me hice esclavo de tu pelo Besaré tus labios aunque tu boca muera de celos Van diez segundos Y ya no puedo Con el deseo Tú y yo tenemos Una cita sin ropa Una luna y dos copas Sin mirar el reloj Tú y yo tenemos Un asunto pendiente El deseo se siente Se nos nota a los dos Tú y yo tenemos Oh, oh Na, 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 na Que bella tu boca Tan perfecta pone mi vida loca Tus besos, tus labios Pa' mí son un regalo Te acercas, me abordas Sabiendo que evidentemente me alocas Te beso despacio Y así me tienes atrapado Y aunque quiera escaparme Ya no me queda como bien para alejarme así de ti Besas tan bien Que me dejas volando Me tocas muy bien Tengo que confesarlo Toma mi piel Que eso no es un regalo Te la ganaste con esa boca de miel Besas tan bien Y es que me muero de ganas Se me atraviesa el deseo Se me atropella la sangre Enseguida que la veo Se me congela su imagen Y ya no siento dolor Solo doy un paso al frente Solo somos ella y yo Y es que me muero de ganas De ser tu esclavo Tu fiel aliado Tu medicina Y convertirme en el remedio Que pueda sanar tus heridas Es que me muero de ganas De ser el recuerdo Clavado en tu corazón Es que yo muero, muero, muero Porque a veces se me pasan los minutos Cuando cerremos esa puerta Y se cierren las ventanas Terminamos en la cama Siento que está en corto el tiempo Para todos es secreto Lo que hago con tu cuerpo Por ti, por ti, por ti, por ti Me juego todo por ti Aunque seamos aqueños Por ti, por ti, por ti, por ti Seré el segundo y fingir Aunque yo soy el primero Que sobran los momentos Para estar contigo Con un beso tuyo Me vuelvo un adicto De tus labios Me tienen desesperado Que sobran los momentos Para estar contigo Cada cuatro paredes Se conviertan en nuestros testigos De los besos escondidos Oh, 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 oh Venga, venga, venga A ti Se fue Llévatelo ¡Foto K! ¡Foto K!